Desde que te conocí Mi vida cambió de repente Ahora yo soy un feliz Doy gracias a Dios por tenerte Ya, 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 amor para ti Ya, 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 amor Ya, 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 amor para ti Ya, 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 amor No es que yo quiera presumir Pero este amor ya no se coincide Mi corazón por ti se desvive